Música Mira, nosotros en la asociación contamos con 350 agremiados, entonces de ellos, el 80%, aproximadamente 300 personas, se quedaron sin empleo. Ahorita han regresado alrededor de 200, pero 150 sí se quedaron en la nada, en el limbo. Sí, afortunadamente digo, pues nadie es, sabemos que nadie es indispensable, pero también no hay nada indispensable para nosotros, entonces tuvimos que andar de repartidores, tendríamos que meter en otros asuntos que nada nos competían en otro tiempo, pero ahorita ya es parte de nuestra vida. Música 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 Música